Muy bien, continuamos en dinámica, como decíamos, hasta las 21 en vivo aquí por Sonda TV y también por Radio Sonda, la 93.3. Y tenemos una propuesta para ustedes, papás, que los chicos ya empiezan estos días de vacaciones, apenas dejaron de ir a la escuela ayer y hoy ya están aburridos. Bueno, para todos los papás que sufrimos esa situación con los chicos, tenemos una linda propuesta para este fin de semana. Y por eso vamos a recibir a Sofía Gallardo y a Nadia Trigo, porque ellas están presentando un taller llamado Mini Tangueritos. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos contentas de anunciar la propuesta para los niños y niñas este viernes y este sábado en el Museo de Bellas Artes, en frente del parque. Bien, buenísimo, recerca. Muy cerca, sí. A todos nos queda bien, todos los colectivos nos pueden dejar cerca de allí del museo. Contanos cómo surgió la idea de trabajar el tango con los chicos. Bueno, en realidad esta actividad está dentro del Festival de Tango San Juan, que empieza mañana hasta el lunes, del 7 hasta el 11, sí. Entonces, la idea ha sido un poco abarcar las diferentes edades y diferentes actividades, como por ejemplo, bueno, juegos con los niños, tenemos un show en el teatro, tenemos concierto, tenemos milongas para los más grandes, clases con profes que vienen de Buenos Aires. ¡Ay, qué bueno! Y también con nosotros. Nosotros somos parte del Proyecto Tango San Juan, que es una compañía autogestionada y vamos a estar dando clases, conversatorios, así que los están más que invitados a participar de este festival. Bien, genial. Y bueno, la actividad para los niños es nuestra primera vez que vamos a implementarla y queríamos justamente incluir a los más pequeños y a las más pequeñas en lo que es el tango, incursionar un poco en lo que es los instrumentos, la música. El tema de la danza es un poco difícil, quizás en el niño, pero ¿cuál es nuestro lema? Aprender jugando. Aprender es más fácil jugando. Y bueno, todas las actividades van a estar referidos a eso, a empezar a introducir en el ambiente del tango, en el mundo del tango, a través de juegos. Todo a través de escenarios lúdicos, juegos de memoria, van a ver, van a ver proyecciones de videos, de orquestas, donde ellos van a poder identificar diferentes instrumentos para luego hacer juegos de memorias, aprender pasos de tango, o sea, salidas simples, caminar con palos de escoba, imágenes, globos. Buenísimo. Pelotas también, bueno, hay diferentes momentos en el taller, va a estar a cargo de tres chicas, Nadia, Florencia y Fernanda, que son integrantes también de la compañía, y bueno, han dividido la jornada del día viernes en dos horas y del día sábado también, en diferentes momentos. Bien, o sea que, ¿para chicos más o menos de qué edades? Entre seis y once. Bien, una linda edad como para que puedan prestar atención y prenderse las propuestas, ¿no? Para ver pinturas, para dibujar, y lo que los chicos dibujen y pinten en la jornada será expuesto a la noche en las milongas para los más grandes. Ah, buenísimo. Así que va a quedar, o sea, bien plasmado todo lo que sea en el taller. ¿Y cómo surgió la idea entre ustedes de trabajar con los chicos, digamos, porque a enseñarles a bailar, como vos decías, es medio complejo, pero está buena esta vuelta que ustedes le han buscado, ¿no? Y sí, porque siempre se asocia el tango a los más grandes, más grandes, digo, de 20 para arriba. Y en nuestro caso empezamos desde adolescentes, tenemos en conocimiento también que hay chicos en Causete, jovencitos, niños, que asisten a clases también de tango con una de las profesas de Causete. Y estaría bueno empezar a trabajar con los más pequeños y las más pequeñas el tango, para que se dé a conocer lo que hacemos, siempre desde un aspecto más lúdico y desde la danza, porque las chicas dan clases en institutos, así que saben lo que es trabajar con más pequeños. Bien, genial, entonces. ¿Cómo tengo que hacer yo como papá para comunicarme con ustedes? ¿Tengo que inscribirlos antes, inscribirlos ese día? ¿Cómo es la metodología? Sí, pueden ese mismo día, y si no, mejor con anticipación, nos escriben a nuestras redes o números de teléfono, que están en todos los flayers, si quieren les dejamos el número. Sí, sí, decilo si quieren. 12 y 4, 5, 71, 32, 11. Si no, estamos en Facebook y en Instagram como Festival de Tango SJ o Proyecto Tango SJ. Y ahí está toda la información. Bien, buenísimo. ¿Y en qué horarios? Repetime los horarios para que los papás, si tienen que inscribirlo ese día, vayan con tiempo, digamos. Viernes y sábado de 10 y media a 12 y media. Bien. Vayan un poquito antes, sería genial. Bien, buenísimo. Y medios de pago, transferencia, efectivo, pueden transferirnos a Mercado Pago, a la cuenta. Bien, todas las comodidades para que no sea tedioso para los papás por allí tener que salir a buscar un cajero o un feriado. Bueno, está bueno, chicas. Bueno, cuéntenme de ustedes, ¿cómo están trabajando? Bueno, nos los tuvimos este año al Proyecto Tango aquí cuando estaban por realizar una actividad, una presentación en el Cine Teatro Municipal. Exactamente. Bueno, justamente el viernes reestrenamos la obra en el Teatro Sarmiento. Ay, qué bien. La verdad que en las otras oportunidades nos fue muy bien. Y a pedido del público, hacemos esta cuarta función. La cuarta función ya. Ya en el Teatro Sarmiento. Es este viernes a las 21 horas. Mucha más gente, va a entrar ahí, ¿no? Es más amplio el Sarmiento. ¿Cómo le fue la otra vez en el municipal? Nos fue muy bien, nos fue muy bien, teníamos sala y la gente se quedó con gustito de un poquito más. Con ganas de más de la... Sí, porque es una obra de danza, tango y humor, entonces para más grandes. Claro. Entonces, algo diferente para ir a disfrutar. Exacto. Mira, y el festival de tango se va a hacer en el museo? Se hace en diferentes lugares. Bien. Lo de los niños, sí, en el museo. Pero mañana es la apertura, mañana jueves, en el Centro Cultural Contegrán. Ajá. En la tarde tenemos una intervención de danza, tenemos conversatorios. Bien. El día viernes tenemos, bueno, lo de los mini tangueritos en la mañana, tenemos clases en el Contegrán, en la siesta. Ajá. En la noche es la milonga. Bien. Vamos a bailar todos. Vamos a bailar con la exhibición de los maestros de Buenos Aires. Ajá. El día sábado tenemos también los mini tangueritos en el museo, tenemos conversatorio de tango y género en el museo, y clases con los maestros de Buenos Aires en el Centro Cultural Contegrán. Bien. ¿Ese está el sábado? No, hasta el lunes. Ah, hasta el lunes. Sí. El domingo seguimos en el Centro Cultural Contegrán, con una milonga al mediodía. Ajá. En la noche tenemos show concierto. Y el día lunes hacemos el cierre del festival, que es el día del tango, el 11 de diciembre, en el rectorado. En la tarde, sí. Ajá. Bien. Toda la grilla de actividades está publicada en nuestras páginas. Bien. ¿Para participar hay que pagar entrada en algunas de estas actividades? Hay algunas actividades gratuitas. Mañana es todo gratuito en el Centro Cultural Contegrán, a las ocho de la tarde. Sí. Y después, por ejemplo, los conversatorios también, pero hay algunas actividades que son remuneradas. Bien. Bien. Entonces, allí en las redes tenemos la información para contemplar esto, ¿no? Exactamente. Que es gratuito. Están los precios, está todo detallado. Bueno, buenísima propuesta para quienes les gusta el tango y quienes también quieren incursionar, digamos, en conocer toda la movida que hay acá en San Juan respecto a la movida joven, digamos, respecto al tango. Bueno, bueno, chicas, éxitos en esta propuesta. Muy interesante. Así que vamos a estar sumándonos seguramente a esta y más que se vendrán, ¿no? Desde el proyecto tango. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien. José, ¿vamos a bailar tango? Vamos a bailar tango. ¿Te hacés con el 2x4? Y no me digas cuánto es porque... No, no era esa la propuesta. No era así, ¿eh? No, pero está linda la propuesta. Mini tango entramos nosotros, ¿cierto? Sí, por el tamaño, capaz. Por el tamaño. Por el rodado entramos en los mini tangueritos. Por la edad nos vamos también complicados. Después del quilometraje eso lo evitemos. Exactamente. Bueno, José. Pero cambiamos de tema, Vanessa, y nos vamos a...